Yo estoy totalmente fuera. A mí tampoco me gusta el concepto, yo estoy fuera. Coincido con el concepto, yo por ningún motivo estoy adentro. Funciona de la siguiente manera, es muy sencillo. Lo introducimos aquí. Yo estoy fuera, eso es... Digo, tiene muchos años de que existen unas garaderas para bolsas. Estoy fuera. Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. ¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros? Sí. Estoy fuera. Desde una pareja joven que busca de repente una tarifa de motel por horas. Entonces, para encontrar ese espacio íntimo, la gente se escapa a teles y moteles dentro de su ciudad. Esto es algo que no quiero para mis hijos, yo estoy totalmente fuera. A mí tampoco me gusta el concepto, yo estoy fuera. Coincido con el concepto, yo por ningún motivo estoy adentro. ¡Fuera! Se repite. Yo estoy fuera. ¿Por qué, mi Charles? Pues mira, toca ir, soccer para tontos, pues no. Yo paso.